Mira como el tiempo pasa Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te esperas Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te esperas Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Seguimos bateando la vaina, tu sabes papito activao en eso Guayando las ruedas sin llantas, activao completo en esto Si te cuentan mi vida cuando yo no esté pa' que sepas de que hablan todo eso Yo sigo la línea en mi peso, ya no ando en la calle todo tieso Un consejo pa' todos los chavales que están en la calle hueliendo de eso No se lleven por las emociones y dejen su casco derecho Yo comencé en la calle desde pequeñito tu sabes joseaba todo eso Y con el tiempo me di yo cuenta que yo no bregaba con eso Pero yo seguía rodieso, los colegas que tenía al lado Casi todos me brindaron de eso Yo seguía pa'lante todo necio, con la cara de loco y contento Porque estaba todo inocente y nadie me ayudó con eso Yo estoy seguro que en la calle no hay de nada Solo hay problemas y muchas balas Yo estoy seguro que en la calle no hay de nada Solo inocentes que no paran Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y yo te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Yo siempre vivía tranquilo jugando papito a mi baloncesto Ya con 15 pensaba que yo era un hombre y me fui pa' la calle con eso A mi familia le falta el respeto Por estar en la calle bregando con eso Ya estoy libre y me quité mi peso Ando tranquilo no me importa el precio Tracturo lento pero no ando necio A mi me gusta como cambio el tiempo No me digas que la calle está bien bacana porque no te creo Lo veo a todo en el mismo nivel Lo veo igualito, lo veo feté Me quedo bateando allí en una esquina Y solo digo tú y yo ven a ver Solo digo tú y yo ven a ver Ven a ver Ven a ver Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Seguimos ganchando la vaina Tú sabes papito que yo hago en eso Me llamo la rueda sin llanta Me llamo que tú en esto Si te cuentan mis vidas Cuando yo no te pareces a mí que hablan todo eso Yo sigo en el niño y mi peso Ya no ando en la calle todo 10 Con viejos patosos chavales que están en la calle Que no se lleven por las emociones Y dejesucato que he hecho Muchas gracias